Bueno, vamos a realizar un ejercicio relacionado con búsqueda de imágenes. Esta búsqueda de imágenes vamos a escribir aquí en Google la palabra que yo quiero buscar. Al hacerlo, yo puedo irme para la opción de imágenes o para la opción de videos, si son videos relacionados con la palabra. Ya en el caso de buscar unas imágenes para un sitio web donde yo voy a utilizar los derechos de autor o sin derechos de autor, yo le diría descargar imágenes gratis sobre tecnología. Esta podría ser una forma. Esta sería una forma. Entonces yo acá, en todos, comienzo a buscar cuál de ellas dice imágenes gratis. Entonces yo ya podría utilizar esa imagen para colocarla en un sitio web o manipularla. ¿Estamos? Pero la actividad que quiero que hagamos es la siguiente. Vamos a poner solamente la palabra tecnología. Me doy para imágenes. Y en imágenes le doy herramientas. Y en herramientas le doy tamaño. Porque ya tengo un editor gráfico que me permite manipular ese tamaño, que es lo que yo quiero hacer. Y cambiarle formato a esa imagen. Entonces yo voy a darle aquí donde dice tamaño. Y aquí ya puedo comenzar a buscar imágenes grandes. Miren. Él también aquí me permite, donde dice cualquier tamaño, libros, idioma, aquí. Tipo, fecha, derechos. Ahí. Entonces, digamos que me llama la atención esta. Lo otro es lo siguiente. Si voy a utilizar una imagen y me llamó la atención esta imagen, no es bueno utilizar imágenes con los rostros de las personas. Entonces, sería mejor utilizar esta. Porque ya no veo bien quién es. ¿Sí? Igual esta también me podría servir en un sitio web. Esta también. Voy a darle clic derecho, abriré un vínculo nuevo. y voy a buscarme cinco imágenes. Van tres. Cuatro. y cinco. Aquí está. Esta imagen, el tamaño de esta imagen es de 1500 por 600. Voy a darle clic derecho, guardar imagen como. voy a irme para el escritorio y voy a crear mayo 21 práctica Google 10D y voy a guardarla ahí. Pongamosle imagen 1 y lo guardo. Ya guardé la primera. Puedo buscar aquí mismo en las relacionadas con ella cuál me sirve, pero bueno. Ya le había dicho abrir pestaña por pestaña. Esta, clic derecho, guardar. Esta es de 1800 por 1075. y le voy a decir imagen 2. Así sucesivamente con las otras tres imágenes. Clic derecho, guardar imagen como. imagen 3. Clic derecho, guardar imagen como. y la última. Clic derecho, guardar imagen como. imagen 5. Hasta ahí vamos todos. abrimos. ahorita abrimos entonces el editor gráfico. Usted ya lo debe tener. Vamos a decirle archivo abrir. Anteriormente habíamos verificado nuestros cinco archivos en la carpeta. ya habíamos explicado cómo mostramos las extensiones. Hay cuatro JPGs y hay una PNG. De igual manera, aquí me da las características del tamaño de la imagen. Si quiere verificarlas, clic derecho sobre la imagen, propiedades. y entonces él aquí en detalles me da el tamaño de la imagen y la resolución que tiene la imagen. Y el peso de una vez. Listo. Con el editor gráfico voy a abrir una imagen. Me voy para la carpeta en donde las tengo. Selecciono la imagen y la doy. Listo. Ahí tengo mi imagen. Bueno, vamos a seguir aquí con la grabación. Vamos a trabajar esos cinco archivos. Vamos a hacerles o vamos a a cambiarle el tamaño a estas medidas. La primera de 1200x400, la segunda imagen 400x400, la tercera imagen 800x750, la cuarta de 120x100 y la quinta 1200x1000. Pero vamos a agregarle aquí que me faltaba. Tipo de archivo. Tipo de archivo. Por ejemplo, la imagen 1 vamos a ponerla png. La imagen 2 vamos a ponerla permítame, yo verifico aquí la imagen la imagen 3 es png. Esta vamos a ponerla jopg. Esta ponemos gif. esta pongamos la tif. Creo que hay tif. Y, 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 y esta la puede poner como usted quiera. ¿Sí? La extensión que quiera. Listo. Entonces vamos a hacer la primera. La primera dice que es de 1200x400. Entonces, ¿qué debo hacer? Puedo o configurar primero Photoshop de este tamaño o cargar la imagen y luego hacerlo. No importa. Listo. Entonces, 1200x400. Me vengo en Photoshop, le digo archivo nuevo, archivo nuevo. Y cuando le decimos archivo nuevo me aparece este cuadrito que está aquí. Este cuadrito que está aquí me va a dar a mí la configuración del tamaño de la imagen. ¿Sí? Como dice, de 1200x400 en ancho. Mira, aquí está píxeles. Yo puedo ponerle aquí pulgada, centímetro, cualquiera de ellas, pero vamos a trabajarlo con píxeles. 1200. Por 400. Entonces, aquí en altura vamos a ponerle 400. Listo. Aquí, ahí ya configure el tamaño de la imagen que quiero hacer según esa configuración que me están diciendo. 1200x400. Lo que es la resolución, usted puede, si quiere mover esa resolución, pero si mueve la resolución, mire que 72 a ese tamaño, el tamaño de la imagen le está dando de 1.37 megas. Si yo aquí le pongo 300, este 1.37 se va a subir. ¿Sí? Si le pongo 750, peor. Entonces, cuando yo ya vaya a grabar la imagen, si el computador no tiene buena configuración, él va a comenzar como a pegarse. ¿Sí? Entonces, no vamos a subirle mucha resolución a esto. Vamos a dejarlo en 75, donde está. Generalmente, si uno no lo toca. Esto de aquí, lo dejo. Ah, no, usted si quiere, no, usted le puede poner lo que quiera, 100 y lo que sea. Usted le puede poner el número que quiera. Le puede poner, como le dije, le puede poner 500. Pero usted se va a dar cuenta cuando le diga OK y cargue la imagen que el computador comienza como a... ¿Sí? Si no tiene buena configuración. Esa prueba la puede hacer. No lo voy a hacer ahorita porque se me pega el... Porque tengo muchas ventanas abiertas y el computador mío no es tan, tan, tan. Entonces, él se me va a pegar un poquito. Entonces, no lo voy a hacer. Esa práctica la puede hacer en la casa. Generalmente, generalmente, uno maneja 70, 75, 100. ¿Sí? generalmente. Es una buena resolución. Otra característica aquí. Si la imagen es PNG si la imagen es PNG se sugiere que el fondo sea transparente. ¿Estamos? Para que no le ponga el fondo blanco. Entonces, como esta imagen que estoy trabajando es PNG entonces voy a ponerle en fondo transparente. Si no son... Si no son... Ah, entonces le pongo blanco. Pues si quiere lo puede hacer. Y si no le deje lo transparente que él automáticamente le pone el fondo blanco allá. Vamos al transparente y luego aquí en avanzado pues esto no se toca. Esta configuración aquí no se toca. Entonces, ya le hice el tamaño tan, tan, tan y le digo OK. Este es el tamaño con el cual va a quedar mi imagen. Ese tamaño de la imagen generalmente es el que usted va a mandar a imprimir al tamaño real. Eso va a quedar de un tamaño real. ¿Cierto? O si es el del banner que yo voy a utilizar para mi sitio web que tiene una resolución de tanto por tanto entonces usted ahí lo configura. Listo. Voy a llevarme esta imagen al tamaño que yo deseo. ¿Sí? ¿Qué hago? Paso número 1 ¿Qué debo de presionar aquí? Entonces, paso 1 presionar control A ¿Qué hace control A? ¿Qué hace control A? Selecciona la imagen Sí, señor. Muy bien. Control A Mire que quedan unos punticos alrededor. Control A selecciona la imagen. Listo. Entonces ya la seleccioné. Control A lo que hace es seleccionar la imagen. Listo. Ahora Paso 2 Control C ¿Qué hace control C? Ah, no hizo nada. No hizo nada. Ah, bueno. Él internamente está copiando la imagen. Copia la imagen. Usted no lo ve. Usted no lo ve pero ya lo copió. Ahora me voy me voy para el lugar a donde quiero llevar la imagen y presiono Control V Control V no le mueva nada más y ahí lo que hace es pegar la imagen inmediatamente presione Control T Control T selecciona la imagen para manipularla o para cambiarle el tamaño estamos Control T activa la imagen ahora presiono mejor tengo presionada la tecla la tecla Shift y me hago en una esquina para cambiar el tamaño de la imagen al tamaño del tapiz o sea o sea que quiere decir me hago en una esquina o en esta esquina mira acá en la esquina como queda el cursor o en la esquina de abajo presiono la tecla , ¿cuál es la tecla Chif? la tecla Chif es la letra la tecla que me permite escribir una letra en mayúscula entonces la tengo presionada tengo el clic sostenido en la esquina y comienzo a bajarlo voy a dejarlo y suelto los dos suelto los dos me hago dentro de la imagen y la muevo y la voy a poner ahí en la esquina como quedó más pequeñita del tapiz el tapiz es estos cuadritos que están debajo voy a volverme a hacer en la esquina de abajo o si puse la imagen en la esquina inferior un minutico seguimos entonces coloco la imagen en el borde inferior vuelvo a presionar la tecla Chif del teclado con la mano izquierda la presiono me hago en la esquina y comienzo a subirla para que me tape el tapiz vea ella se va a salir del recuadro porque la imagen es más grande y lo suelto ella se va a salir ya usted comienza a moverla para cuadrarla para cuadrarla en el tapiz en la parte de atrás entonces ya usted la mueve pues si la va a mover para acá puede quedar bien la imagen ahí a no ser que usted va a poner un texto en la parte izquierda o la corre a la derecha para que se vea todo el cuerpo de la persona ahí y ahí ya quedaría lista mi imagen que hago ahorita presiono en el chulito en la palomita en ese chulito ok para decir que ahí va a quedar la imagen ahí quedó la imagen que acabé de hacer cogí una imagen de un tamaño X y me la llevé a un tamaño personalizado que yo quiero hacer según las condiciones que me están pidiendo que sea de este tamaño y tengo que grabarla con extensión PNG para hacerlo entonces lo primero que hice fue la imagen original presione control A luego control C para copiarla me voy para mi tapiz donde tengo configurado ya el tamaño y le doy control V para pegarla control T de tomate control T para activar la imagen presiono Shift me hago en una de las esquinas manipulo la imagen al tamaño y cuadrarla en el tapiz que tengo a mi tamaño y le hago en la palomita de ok y ahí ya quedó la imagen esta es mi imagen ahí ya quedó ¿qué hago ahorita? voy a grabarla entonces grabo primero se recomienda que le diga guardar como para guardar el archivo de Photoshop por si mañana necesito modificar esta imagen pues tengo que tener el archivo de Photoshop si usted la exporta de una vez a una imagen ya no puede hacerlo entonces lo primero es darle archivo guardar como y le voy a poner imagen 1 y le digo ok guardar me vengo para la carpeta en donde tengo mis archivos y aquí quedó con PSD de el archivo Photoshop ¿estamos? pregunta ¿por qué es que no se me ve el icono de Photoshop aquí? porque el Photoshop que yo tengo es portable yo lo puedo direccionar aquí en abrir con y habíamos dicho también ya lo habíamos explicado que en abrir con selecciona el icono y le da este y él debe cambiar el icono ¿si? como tengo abierto el archivo no lo voy a hacer bueno no he grabado la imagen repito lo que acabé de hacer es guardar el archivo del procedimiento que hice para por si mañana necesito modificarlo pues abro el archivo de Photoshop para modificarlo ahora ¿con qué extensión me dicen que grabe? con extensión PNG ¿cómo grabo con extensión PNG? entonces listo grabo el archivo grabo el archivo con formato PSD ahora guardar para web y elijo extensión selecciono mejor es elijo se ve muy feo ahí selecciono la extensión deseada o sea le digo archivo guardar para web y aquí selecciono qué extensión deseo hacer qué extensión deseo grabar ah la TIF no está mire está PNG24 GIF JPG entonces tenemos que hacer aquí un cambio este TIF no está pongámosle PNG24 PNG24 listo entonces como era PNG pongámosle entonces la primera PNG8 PNG8 y la otra PNG24 PNG8 mire el tamaño aquí me dice que de 1200 por 400 o sea él ya lo tiene configurado y me está diciendo que lo voy a cambiar a ese tamaño de 1200 por 400 ya es lo que yo deseaba usted también en una imagen cuando la cargue usted puede cambiarle aquí el tamaño si usted quisiera le ponen otro número ¿cuál es el problema? que él coge esa imagen y la corta independiente de donde esté la cara y todo entonces no se recomienda que lo haga así y lo único que debo hacerle es guardar ¿dónde la voy a guardar? me voy para mi carpeta y aquí imagen 1 PNG le digo guardar me voy para mi carpeta y mírela aquí está ya ¿sí? imagen 1 imagen 1 para que quede enseguida de aquí yo a esta le voy a poner imagen 1 un guión en la mitad vamos a ponerle imagen 1 en la mitad porque para que queden alineadas para que no me queden separadas ¿cierto? para que me quede organizado como él me la está exportando y me le está poniendo un guión en el medio a las originales les puse guión en el medio entonces miren las que visualmente visualmente se ven iguales pero esta tiene tamaño de 1500 por 600 mire aquí abajo en cambio esta de 1200 por 400 ¿qué otra característica? que esta pesa 77.7 kilobytes pero esta pesa 215 kilobytes uy se me acabó el tiempo tengo tengo asesoría ahorita ¿listo? esa es la actividad muchachos ¿qué preguntas tienen? terminando entonces el video hay que seguir con las siguientes imágenes con la imagen 2 con esta medida y usted escoja una extensión cualquiera coge la otra con esta medida extensión jpg y así sucesivamente con las dos cuando termine ¿qué va a hacer? va a coger las imágenes los de photoshop no solamente las imágenes los archivos de las imágenes y me los va a enviar a la actividad de classroom yo ya le habilito classroom ¿listo? esa sería la actividad para terminar ella se no la idea es enviar los dos las dos imágenes la original y la que modificó o sea que usted enviaría 10 imágenes ¿cierto? la librería classroom este este de photoshop no hagamos una cosa disculpe la corrección porque se les puede extraviar el photoshop luego lo embolatan entonces subamos todos los archivos subamos el archivo de photoshop y subamos los archivos de las imágenes toda la actividad completa ¿por qué? porque si mañana pasado mañana vamos a actividad sobre esa actividad se va para el classroom y descarga todos los archivos otra vez porque es que luego se le embolata este vamos a subirlos todos ahí con eso terminamos la actividad ¿listo?